hola gente qué tal estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos al torchlight 3 y en esta oportunidad vamos a estoy a punto de llegar a nivel 10 y por eso quería traerlo soy 9 a punto 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 de ser nivel 10 mate un bicho que me dio algo dorado por cierto tengo botas doradas mira me dio unos pumbachos a ponernos lo que hacen los bichos mejor que lo que tenía en cuanto a que estorado no lo sé estamos a punto como veis 983 de 1000 estamos cerca de que nos dé una nueva que sería mi idea experimentando cosas nuevas con este personaje no he hecho nada nuevo fuerte algunas cositas que he puesto se explotará algunas cosas que he puesto pero no son muchas son los cambios de hecho y bueno he guardado cosas así para los otros personajes nuevos que estaban por cuando hagan mis otros personajes y bueno apuntó a ser 10 para mí es bastante esta vez que cuesta mucho aquí cuesta mucho subir no es tan difícil pero en cuanto a puntuación no dan tantos puntos vale yo creo que estamos a punto ya de ese a nivel 10 esto con esto yo llego creo si tengo ya tres cositas doradas de eso me gusta mucho ya estamos a nivel 10 y estábamos muy 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 cerca a ver como veis esto entonces una cosa que quería yo poner aquí este que me da lo estaba leyendo que me da una habilidad de un bicho vamos a ver mucho que me no puedo traerlo a los dos no 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 a mí no puedo poner otro son dos puntos entonces este de recarga no este de recarga te sirve para recargar esto que está aquí aunque hay que son una cantidad de flechas que vas gastando mira gasto 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 le quedo sin flechas y recarga lo que no sé es si mi mascota también tiene para subir habilidades aquí no y aquí pues si tiene para subir una esta electricidad esta movimiento esta esta mira trae otras otros personajes hay otros otros que como que se llama los esqueletos los esqueletos más vale bueno vamos a organizarnos bien en cuanto a dónde ir los esqueletos llegaron a 11 pero que es muy difícil subir aquí es difícil no es fácil ven mira esos son los esqueletos que la derecha nos botan y luego les vamos subiendo a nivel 11 o nivel 10 y antes pero una cosa que voy a decir si yo no no cumplo la misión en este mundo algo que me he dado cuenta no sé si lo era que no lo recuerdo si yo no compro la misión en este mundo y muero o salgo y vuelvo a entrar pues y y se vuelve a y se vuelve a y se vuelve a resetear los bichos y se vuelve a salir incluso el mundo va y se vuelve a salir y se vuelve a salir más esto que saldría y vamos por espíritu una antigua multitud de ratas que se mueve lentamente estos objetivos son ratas en forma de volar pero tenemos la aprobarlo he lanzado a no y se lance los goblins a ver que pasa con las ratas explotan pero no hacen más nada aquí abajo hay una abajo porque me imagino que se baja por allá o por aquí eso no estoy seguro bueno vamos a ir caminando y vamos viendo a ver bueno por aquí no por aquí el mapa ya te digo yo que se resetea y me lo cambian cada vez que sale porque es que sale y había hecho el mapa pero al no cumplir la misión me salía el juego yo he hecho escafiedra al no cumplir la misión pues se realiza el mapa eso es como un hipo que le da un hipo explosivo de verdad que es fuerte este personaje es fuerte el personaje a ver se hace daño se hace daño que va a ver me dio una cosa dorada unas botas a ver botas doradas ok vamos a ver estas botas doradas que me han dado y ahí son parecidas la defensa voy a ir pasando de la mascota el personaje animal que me acompaña en mis aventuras pero llamemos la mascota que es su nombre no, a pelear entre estos bichos uff, otra cosa de verdad ahora lo eliminé saca, pobre si, si, se ha venido ¿no? el bote es pobre perfectamente mira todo el equipo en panas, una aventura que quiero regresar no me gusta ganar nada que lanzar se me acabaron las flechas se me acabaron las flechas y bueno, ya no hay enemigos voy a darle a relojes bueno, tengo que modificarlo y poner el reloj del otro lado a ver que hay aquí de repente aquí sacamos el reloj del otro lado por ahí stop la higa eso es exceso no hay que hacerlo si, 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 no hay que ir si, 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 si ya está que se válame conmigo son ruidosos, cuidado, buen ruido, que gente durmiendo este tele me está gustando, tiene como mejoras, después de muchos años que ha pasado, este tiene mejoras que si, si me gusta, a gente me gusta, porque le he preguntado a unos amigos ya he jugado, me gusta mucho, pero bueno, si me gusta, siempre está bien, así que mejoras si no lo actualizan o no lo mejoran, entonces no se queja porque no lo he mejorado en este caso ya vemos para allá, ya vemos abajo, vamos a acumular eso de lo de las batas no puede estar en ese numero Número 5 por aquí. Está un poco lejos. Ok. A ver. Que me queda por aquí. Ok. Ajá. Me quedo a jugar en serio. Perfecto. Uy, no, 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 no. Qué bueno. Pues con estas habilidades... Y bueno, tenemos que poner todos los que lo cuban, ¿no? A ver cuál me gusta más. Pero por ahora va más bien. Es difícil. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? De hipo, bastante gracioso. Te vas rompiendo todo lo que te vas conseguiendo. Bueno, me gustaría pararme un momento para que veáis lo que tengo aquí. Esta es la de las mascotas. Y los míos tengo. La giratoria. Esta es la flecha fuerte. Esta es la de las lluvias. Que no me gusta mucho aquí. La vamos a poner aquí. La lluvia la voy a poner aquí. La lluvia... no, la... Espérate. Aquí vamos a poner el reload. Y aquí la lluvia. ¿Qué parece? Sí. Este es el básico. Y este es el otro. Este es este que habría que subirlo. Vale. Porque como lo estoy utilizando. Si dejo utilizarlo, pues ya no le presto atención. Vamos. Vamos, gané más. Está bien al lado. Vamos. Se habla de ese que te he dicho otra vez. Hay algo por allí? ¿Es el básico? Sí. ¿Dónde estamos? Una trampa. Estamos llegando a la parte final entonces. ¿O no? Estoy equivocado. El de recargar entonces es el 5. Sí. Entonces yo debería de cambiarlos. El de recargar... 5. Sí. No. Vamos a poner este aquí. Y este de recargar en el 6. Vale. A ver. Eh. Para acá no conozco. Y aquí vengo. Por aquí. Vamos. Me asustaron. Está bastante bien. Estos esqueletos. Estos esqueletos. Me han gustado. ¿Qué ha pasado? Se acabó el mapa. Se acabó el mapa. Se acabó el mapa por aquí. Bueno. Vamos a bajar por aquí. Oye. Si te gusta ya sabes dale like, comentalo, compártelo. No. ¿Qué tal el bicho? ¿Qué tal el bicho? Muy bien. ¿Por qué no tiraste? Ah, ya lo había tirado. Bien. ¡Gata! Vamos. Listo. Voy a lo de recargar. Viene bien. Viene muy bien. Uh. Cronómetro. Antes me dieron también algo dorado, ¿no? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. ¿No? Vale. Entonces esto. No lo podemos poner. Mira, ya tenemos casi todo dorado. Bueno, casi todo dorado. Todavía falta. No quiero dar la gearbox. Ah, es que le lloraría esto. A ver, para el perrito. Ya está lleno el perrito. Esto. Que me han dado. El cronómetro. Las botas. Estas dos cosas. Están muy buenas. vamos a mandar el perro, a que se vaya a buscar a porque estaría a tope. Bueno ya hemos terminado. Hay un zorro, que bueno. Después lo vemos lo que tiene, leo unas mallas, no, a ver, me dieron unas mallas doradas igual que estas vamos a volver aquí y luego lo leemos. Esto de aquí lo tiramos. Esto destruido, porque tengo aquí algo, a ver, que me han dado. Así que bueno, mira en dorado tenemos ya tres cositas, me falta el arma, que tuve el arma, pero me quedo pequeñita. Bueno ya hemos salido y me voy a hacer una puerta al fuerte primero, así veis el fuerte, dejamos unas cositas a los otros personajes y ya después me voy a vender. Vamos al fuerte, aquí está el fuerte, no ha cambiado mucho, salvo esto que tengo aquí para hacer metales. Tengo 111, que fabrique, ¿vale? Siempre le doy una tecla que no es. Este es el, la madera, pero vamos. Hacemos más madera, no puedo. No puedo. Este sí puedo. Tengo 145, perfecto en la barca. Vale, puedo ir para las dos mascotas. Tengo estas mascotas, ¿ves? Entonces luego vamos a elegir una y le vamos a poner sus cualidades. No funciona igual, vale. Y abajo tenemos, tenemos, esto es lo único que he puesto hasta ahora. ¿Dónde están las armas doradas y armaduras doradas? Uy, que he quitado, tantalón. Vale, gracias. Eh, vamos a poner esto. Uy, otra vez. Otra vez. Este va allí. Estos van allí, para que los dorados no los puedan pillar mis otros personajes. Este los voy a quitar de aquí. Esos niveles bajos, pues los venderé. Y bueno, vamos al... vamos al pueblo. Oh, ha vuelto fuerte. A ver, va a ser así de aquí. A ver, a ver. A ver, aquí. Es donde vamos a vender. Entonces venimos aquí, y vendemos. Todavía no me venden. Todavía no me venden, mira, tengo ya 13.000 monedas, todavía no me venden, ah, botellas grandes, ay, tengo esta, como que no, ah, es la misma, vale, y estos son adornos para mi fuerte, así que bueno, gente, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo y veis como es, ya soy 10 y se sube lentamente, ah, como dije, voy a ir avanzando y luego os traigo alguna novedad, vale, así que bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, chao.